Estilo libre, Estilo libre, Corriente Latina punto com Yo, what's good people, it's Big Bolo of Intune Productions I wanna give a big ass shout out to CorrienteLatina.com They don't understand, and I'm about to show you some Estilo Libre That's how I do, yeah, come on Big Bolo, Intune Productions Yo soy el que te mata, devoro tu sentimiento Estoy tan elevado que así me voy con el viento Oye, no miento, lo que digo es la verdad Son cosas que yo he hecho o cosas que pronto hará Yo tengo la mente preparada y el terrible está atacando Lo que digo, mi experiencia, lo que en el mundo está pasando No sé qué están pensando, Big Bolo sigue pa'lante Mi sueño de ser famoso pa' vivir en un diamante Dicen que soy maleante porque sí soy callejero Cuando estaba creciendo me crié con los gangueros Yo vi cómo lo hicieron y me daban tentaciones Yo empecé a escribirlo y a explicarlo en mis canciones Llegué a la grabación, ejecuté cada palabra La puse toda en línea y la llené todas de bala La pista en la tierra y el micrófono en la pala Ahora es que van a ver cómo Big Bolo se escala Yeah, Estilo Libre This is how I do Intune Productions Straight Represente CorrienteLatina.com Yeah Uh-huh Uh-huh Uh-huh